Un total de 15 mil litros de leche, cada dos meses las estaremos trabajando. Así es como estamos trabajando en el ámbito alimenticio y destacar otras cosas que están haciendo por parte del DIP municipal. Por ejemplo, estamos entregando desayunos escolares a 21 escuelas del municipio y hoy precisamente iniciamos con dos más, ¿verdad? Vamos a entregar en total mil cuatrocientas veintiocho porciones diarias. Estamos beneficiando a esta cantidad de alumnos con desayunos escolares y además estamos beneficiando con doscientas ochenta despensas cada mes para las personas de la tercera edad. Y también otras doscientas más con recursos propios del DIP municipal se están beneficiando un total de cuatrocientas ochenta personas. Y también estamos beneficiando a sesenta familias que tienen con algún problema de desnutrición de los niños. También las estamos apoyando con leche especial, por supuesto, y despensas. Así es como está trabajando. Quiero destacar este gran trabajo que está haciendo el DIP municipal. Muchas gracias a mi hermana, a la directora también. Un aplauso para ellos. Y también destacar el trabajo de la directora porque aproximadamente da unas ochenta consultas al mes y surte unas cincuenta recetas al mes también. Personas que no tienen recursos y que van al DIP municipal y que con mucho gusto nosotros les surtimos su medicamento para que no tengan que gastar. Así es que muchas felicidades, directora, por este gran trabajo. Así es mis amigos, ya saben, estamos beneficiando colegio, estamos haciendo obra pública y ustedes también saben que diario estamos distribuyendo mil doscientos boletos para que los jóvenes vayan gratis a la escuela. No cualquier administración lo hace, de verdad. Créanme que aquí en Cuauhtémoc estamos cuidando mucho los recursos para que alcancen para más, para que más familias sean beneficiadas. Es por eso que hoy, la verdad, me da gusto resaltar estos apoyos que estamos haciendo. Y precisamente, ayer cumplimos un año de la administración. Un año. Y vean ustedes todos los programas sociales que ya tenemos en marcha en tan solo un año. Y también nos preocupamos por el empleo. Por eso estamos impulsando ya el quince del mes que entra, empieza la construcción ya de dos maquiladoras aquí en Cuauhtémoc. Van a contratar más de seiscientas personas. Y nos van a pasar un poquito de recursos a la administración. Y con eso, ¿saben dónde lo vamos a destinar? Vamos a becar a todas nuestras personas con discapacidad del municipio. A partir del próximo año, se les va a entregar un apoyo económico a cada uno de ellos. Para que tengan para su medicamento y para su alimentación. Por eso, la verdad, estamos muy contentos. Y aparte, porque imagínense, más de seiscientas personas, hasta mil doscientas, van a trabajar en esas maquiladoras. Entonces, la verdad, vamos a resaltar el tema del empleo en nuestro municipio de Cuauhtémoc. Y ustedes saben que en este momento estamos entregando uniformes en todas las escuelas. De preescolar, primaria y secundaria. De hecho, aquí en El Trapiche me hace falta entregar. Pero ya en los próximos días, estaremos entregando a todo el preescolar, primaria y secundaria. Y ustedes saben que hace unos meses, también entregamos zapatos. A todos los niños de preescolar y primaria del municipio. Así es, mis amigos, como está trabajando esta administración. Yo quiero agradecerle a mis regidores que están aquí presentes. De todas las fracciones que nos apoyan con el presupuesto. Con aprobar el presupuesto en Cabildo. Para llevarles estos apoyos a cada uno de ustedes. Y así, de verdad, créanme, que no estamos cruzados de brazos. No estamos cruzados de brazos. Estamos trabajando a diario para atraer más beneficios. Sí, hay complicaciones económicas como todas las administraciones. Pero créanme, que en esta administración estamos cuidando mucho el recurso. Porque lo único que queremos es llevarles a ustedes beneficios. Hoy la situación económica no está nada fácil. Nada fácil para todos, ¿verdad? Y no queremos que ningún joven se quede sin estudiar. No queremos que ninguna persona tenga complicaciones para alimentarse a diario en su casita. ¿Verdad? Así es que todo eso estamos cuidándolos con todas las dependencias municipales. No me resta nada más que decirle gracias a cada uno de ustedes por esa confianza que le tienen a la administración. Y créanme que vamos a seguir trabajando con todo el entusiasmo para atraer más beneficios. Gracias a todos los funcionarios y la verdad sigue siendo una administración con buenas ideas. Gracias a todos.